Muchísimas gracias por recibir y estar aquí en el programa para hablar de un día muy importante, porque sabemos que cuando hablamos o nombramos lo que es el cáncer, muchas veces, y en este caso particular de lo que es el cáncer de ovario, no hay síntomas, muchas veces no aparecen los síntomas en un principio y a veces lamentablemente se llega al fallecimiento. Es tal cual vos decís, Cecilia. En el cáncer de ovario, por ahí el problema que tenemos es que cuando está en etapas tempranas prácticamente no da síntomas y los síntomas empiezan a aparecer ya en etapas más avanzadas, cuando el tumor ya ha ganado cierto volumen y por esa razón son los números que vos mencionabas en cuanto a los casos que tenemos por año y las muertes que tenemos por año. Perfecto, doctor. Hablemos de prevención. ¿A qué edad nos tenemos que empezar a controlar lo que es el funcionamiento de nuestros ovarios? ¿Cómo uno se controla también el funcionamiento de los ovarios? Bien. Mira, les comento que la edad mediana de diagnóstico del cáncer de ovario son 63 años. Es por lo general en mujeres posmenopáusicas. Pero de todas maneras, la recomendación es siempre, desde pequeñas o cuando tienen su primera menstruación, las mujeres deben empezar a tener sus controles ginecológicos de manera regular una vez por año. ¿Por qué? Porque en distintas etapas de la vida de la mujer se van controlando diferentes cosas. Entonces, si uno tiene ese control, es mucho más fácil detectar alguna alteración de manera rápida y temprana. Perfecto. Doctor, ¿hay un patrón genético o un diagnóstico que se puede hacer, digo, una mujer, ¿no? Que sea más joven, pero que hay un antecedente familiar de cáncer de ovario. ¿Es importante ver este registro o tener este registro? Así es, Cecilia. Pero permíteme que les cuente un poquito de los factores de riesgo, ¿no? Del cáncer de ovario. Cuando hablamos de factores de riesgo, quiere decir que la mujer que lo tiene, tiene un poco más de chances de desarrollar un cáncer de ovario que la que no lo tiene. Dentro de estos factores de riesgo están, bueno, la edad, ¿no? Mujeres más grandes, mujeres nulíparas, es decir, mujeres que no han tenido hijos, o mujeres que han empezado sus menstruaciones en edades muy tempranas o que han llegado a su menopausia en edades tardías. La endometriosis se define como un factor de riesgo. Y ahora viene lo que vos preguntabas. Componente hereditario. Afortunadamente, el componente hereditario es muy bajo en este caso. Suele ser entre un 5 y un 10%. Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es si hay antecedentes en la familia. Madre, hermana, tía, abuela, sí que haya tenido un cáncer de ovario, que haya tenido un cáncer de mama, un cáncer de útero, o incluso papá o varones con cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque con eso armamos, digamos, un mapa y podemos determinar si ese paciente tiene más riesgo o no. Y el otro punto importante a resaltar es que en un porcentaje muy bajito, del 5%, podríamos llegar a heredar un gen defectuoso de alguno de nuestros padres, que se llaman BRCA1 y BRCA2. No sé si recuerdan el caso de Angelina Jolie, estaba relacionado con este gen. Que recibir ese gen defectuoso pone a la mujer en mayor riesgo de tener cáncer de ovario que no tenerlo. Entonces, es muy importante contar toda nuestra historia cuando estamos en el médico, para que el médico tenga toda esta información y sepa cuál es la mejor manera de actuar. Perfecto. Doctor, recién hablábamos o lo decíamos al principio, que muchas veces el cáncer cuando empieza en sus primeras etapas es asintomático, por eso es fundamental e importante siempre hacerse los controles para trabajar en prevención. Pero, ¿qué síntomas siente una mujer o cuáles son los síntomas esperables de un cáncer que sería de ovarios, por supuesto, que ya hablamos de etapas avanzadas, ¿no? Bien, Cecilia, ahí, digamos, por ahí el problema que nos enfrentamos con los síntomas es que suelen ser bastante difusos y confunden por ahí con otra cosa, con algo más digestivo. Una paciente puede llegar, una mujer puede llegar a presentar lo que nosotros llamamos dispepsia o saciedad precoz, es decir, me como un poquito y ya me siento que me llené o me siento hinchado. Puede presentar dolores en el abdomen o en la pelvis, pero que son como inespecíficos, cólicos o un dolor acá que va, que viene, también... Claro, porque la zona confunde además, ¿no? Exacto, exacto. Y por ahí un síntoma que es bastante característico, cuando ya está, tenemos altas sospechas, se hincha mucho la panza, ¿no? Aumenta el volumen del abdomen. Pero no es eso que aumenta cuando comemos mucho y tenemos gases y después baja. No, aumenta y queda, ¿no? Con ese aumento de volumen. Puede aparecer cansancio, puede aparecer algo de náuseas, algo de pérdida de peso. Esos son los síntomas que suele presentar este tipo de tumor. Bien, y esa hinchazón que muchas veces decía recién, doctor, se confunde, o se puede confundir, ¿no? Con un dolor de panza o algo quizás estomacal o del intestino. ¿Por qué se da? Habitualmente, la hinchazón se da porque se acumula líquido adentro de la pelvis y del abdomen. O sea, las células del cáncer de ovario generan mucha inflamación y eso acumula líquido. Por eso yo les decía que es como una inflamación que no se va, que queda, porque el líquido está ahí. Después, estos dolores, que son como más difusos, porque a veces las celulitas del ovario se desprenden y se pegan en lo que se llama el peritoneo, que es una capa que recubre los órganos. Y a veces eso pellizca algún otro órgano y genera estos dolores. Un dolorcito acá, después me duele acá, después cambio de lugar, va, viene. A eso obedece esa sintomatología. Bien, doctor, ¿por qué en la regla general, obviamente esto va a ser el caso por caso, va a ser a criterio de cada médico, por supuesto, ¿no? Pero cuando uno se hace los controles de rutina a cierta edad, ¿no? Que ya sabe que se lo hace una vez al año, si está todo bien o todo dentro de los parámetros de los normales. Estoy hablando de un papá Nicolau o de una ecografía de mamas o una mamografía también. Bien, ¿por qué a veces no se pide el control de los ovarios o una ecografía de ovarios? Bien, ahí, Cecilia, te cuento que a veces puede no pedirse porque se han hecho muchos estudios a nivel mundial para determinar si había alguna metodología que nos permita hacer un diagnóstico precoz. Y estos estudios han sido negativos. ¿Qué quiere decir? Se comparaban pacientes a los que se les hacía todos los años o capaz cada seis meses contra las que no se les hacía y no se demuestra un beneficio. Entonces, quizás por eso, digamos, no hay una recomendación general de que haya un método de detección precoz. De todas maneras, las mujeres le pueden pedir a su médico que les haga este estudio. Esa sería mi recomendación. Perfecto. Doctor, y en el caso de que aparezca en un momento en que se hacen los estudios y todo, aparece quizás un cáncer, un cáncer de ovario, pero que todavía está en una etapa donde el tratamiento quizás no tiene que ser tan invasivo como una quimioterapia. ¿Qué tratamiento se hace? Por lo general, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Acá el tratamiento clave, Cecilia, indistinto del estadio, es la cirugía. Es una muy buena cirugía. Y hecha por un cirujano experimentado. Perfecto. Doctor, le agradecemos por estar aquí en la mañana del 4 por hablar de este tema tan importante, ¿no? Que es el cáncer de ovario y en el día, ¿no? Que ha sido ayer justamente para tomar conciencia y prevenir, ¿no? Que es fundamental. No, un placer, Cecilia. Saludos a vos y a tu equipo. Y gracias por ayudarnos a empoderar a la población con información. Claro que sí. Que tenga buen día. Hasta luego. Adiós.